Si te pido un beso vendámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy expandidándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabes que esa beba está buscando de mí bam bam. Si te pido un beso, ven dámelo No sé qué estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy caminándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que Isabel está buscando de mí Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que Isabel está buscando de mí bam bam Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que Isabel está buscando de mí bam bam Si te pido un beso, vendámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mí bam bam Si te pido un beso, vendámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mí bam bam Si te pido un beso, vendámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy bandidándolo No. de mi bam bam mi beso ven dámelo yo sé que estás pensándolo llevo tiempo intentándolo mami estoy bandidándolo sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam sabes que esa beba está buscando de mi bam bam si te pido un beso ven dámelo yo sé que estás pensándolo llevo tiempo intentándolo mami estoy bandidándolo sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam sabes que esa beba está buscando de mi bam bam si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo Mami estoy extendidándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy extendidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy extendidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy candidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy candidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bambam